Diablo Broder, aquí no era el party Tu sabes para que tiene una contraseña secreta Hombre Ya todita la mami Ya Vamos a poner la mami Todita la mami Vamos a poner la mami Todita la mami Vamos a poner la mami Todita 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 la mami Con este saoco a la baby Yeah, yeah Vamos a poner la meña Vamos a poner la meña Ven, tira pa'ca Llama a tu amiga, nos vamos a desacatar Yo traje la Mari por si tú quieres rolar No lo vienes dos veces que conmigo tú te vas Le gusta la party, quiere discoteca Ella se pone agresiva, así se pone ruleta Ella tiene dinero, paga la tarjeta Ella no se lo piensa, va a comprarme una ruleta Le gusta la party, quiere discoteca Ella se pone agresiva, así se pone ruleta Ella tiene dinero, paga la tarjeta Ella no se lo piensa, va a comprarme una ruleta Vamos a poner la meña Vamos a poner la meña Vamos a poner la meña Todita la mami Vamos a poner la meña Todita la mami Vamos a poner la meña Todita la mami Me gustan la party Quiere discoteca Ella se pone agresiva, así se pone ruleta Ella tiene dinero, paga la tarjeta Ella no se lo piensa, va a comprarme una ruleta Ya, el 19 ya tú sabes Venimos dueñanos del 20, 23 no aborto Pa' que sepa Hay selou adela Ya, 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 yaud. ¡Suscríbete al canal!